Hola, hola, bienvenidos un miércoles más a mi canal Bueno, no sé cómo lo voy a llamar a este vídeo No sé cómo lo voy a llamar En mi mente anda varios nombres Pero bueno, ya cuando lo haya decidido Pues ya lo veréis En teoría, pues, el vídeo tenía que ser Mis grandes quejas O algo así, no sé, algo parecido Bueno, pues a raíz de... Bueno, tenía... Ya hacía tiempo que quería hacer el vídeo Pero a raíz de que María de Pretia no lee Que desde aquí te mando un besazo Que me encantan tus vídeos, aunque no te comente Pero me encantan tus vídeos y me encanta cómo te explicas Bueno, pues a raíz del vídeo que subió ya de que... Eres guapa de cara o algo así subió el vídeo El último vídeo que subió Pues dije, mira, pues, oye Ya que ya lo has subido Me voy a animar Vale Realmente no es que sean quejas Son cosas que muchas veces Muchas veces decimos a voleo Y sin pensar que Posiblemente vayan a doler O posiblemente a esa persona le esté ofendiendo Molesto, o sea Ofender barra molestar Barra dar por culo Así de claro os lo digo Entonces, bueno Yo... Yo, como persona os hablo Tampoco... Bueno, no soy ni... De lo que... De las cosas que os voy a decir No he hecho ninguna Ni lo voy a hacer Porque no sale de mí Como tampoco soy de... Pasar de canal en canal Para ir insultando Y todas esas cosas Bueno, eso ya os lo conté en... En vídeos... En algún vídeo anterior Os lo estuve contando Que... Bueno, pues... En cosas sobre mí O algo de eso Entonces, pues bueno Lo que os venía... Lo que os quiero decir en este vídeo Sin que se me vaya la flaca Una de las cosas que sí que es verdad Es por ejemplo A lo que se refería María Es de que... Una de las cosas A ver Que os lo cuente Explicándome bien Que nos digan a las chicas Que estamos gorditas Gordas Obesas Todo lo que queráis ustedes Es que... Que guapa eres de cara Pero que gorda estás Hola O sea... Hola Es así de claro ¿Qué me estás contando? Te puedo parecer más guapa Te puedo parecer más fea Te puedo parecer... No lo sé Lo que queráis A ver Eso es como para gustos los colores Y... Hay... Para elegir Porque esto es así Vale Pero que me digas Que porque estoy gorda No puedo ser mona Puede ser más guapa Va a poder ser más fea Pero bueno Vale Sí que es verdad Que hay mucha gente Sobre todo La gente mayor Y ahí es verdad Incluso... Bueno Yo en mi caso Ha sido más bien Gente mayor María dijo que Le había dicho A alguna persona Pues más joven Y eso A mí sí que es verdad Que me lo han dicho Bastante gente Bueno me lo han dicho Gente mayor No mucha gente Pero sí que me lo han Llegado a decir Que hay hija mía Con lo mona que tú eres Pero es que estás tan gorda Vale Pues es así Vale Esos comentarios Son los que ofenden No es que ofendan A ver cómo os lo puedo decir Simplemente que te sientes Como decir No sé Ya bastante Discriminados estamos Porque Por la sociedad Entrar en tenas de ropa Sentir Notar cómo te miran Pues no sé Eso No Mola No No Bueno Y desde aquí Pues nada Apoyo al vídeo Que ella hizo Y es verdad Que A mí sinceramente Me lo han dicho Y a ella también Y sé que a muchas de vosotras También nos lo habrán dicho Y Dejadme comentarios Abajo Porque seguro Que coincidimos Vale La número dos Sería Algo Que a mí Especialmente Me da Mucha 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 Y una larga Una larga lista De mucha Rabia Es que Me he encontrado Con Varia gente También diría Bastante gente Me he encontrado Con bastante gente Que a lo mejor Hace mucho tiempo Que no me ven Y Os cuento el caso De ahora unos pocos días Y es verdad Que me creo Que lo dije Por Instagram No Lo dije por Snapchat Que Bueno Si te lo dicen una vez Quizás No te siente mal Que te lo dicen dos veces Quizás Tampoco te llega A sentar mal Pero cuando Ya has visto Varias personas Y te lo están Recalcando Dices ¿Qué está pasando? Vale Realmente Yo A mí lo que me pasa Es que En ese momento Me pierde Mucho el nervio Luego se me pasa Enseguida En el momento Que me dicen las cosas Es verdad que me enervo Y se pone aquí La vena Esta grande Pero bueno Luego sí que es cierto Que se me pasa enseguida Pero de momento A mí eso me hiere Y bueno pues Pues os cuento el caso Que me pasó el otro día De que Bueno pues me encontré Con una persona Que hacía tiempo Que no veía Y Lleva con un carrito de bebé Bueno pues yo me paré Hoy que bien Bueno Nos dimos dos besos Que tal Bueno pues Nada Que se había casado Que estaba muy bien Que había tenido el bebé Hacía poquito Bueno pues Todavía estaba ya un poquito gordita Porque había acabado De tener el bebé Nada Hacía muy poquito Que había acabado De tener el bebé Me pregunta Pregunta retórica Eh Yo no llevamos poquito ¿No? De edad Digo sí Sí Me creo que no llevamos Nada Dos años o así Ella era dos años Mayor que yo Ah bueno Tú estás casada Bueno Te casaste O algo así Me dijo Yo le dije No 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 estoy casada Ni me casé Ni estoy casada Ni nada Dice Ah y tampoco tienes críos Digo pues no Y se me quedó mirando Con una cara O sea Me dijo Hombre es que con 34 años Y O sea Hay una edad estipulada Para tener bebés Y para casarte Este caso me ha pasado Varias veces Y ya os digo Que en ese momento A mí me Pues sí Me duele No es que A ver Tampoco es que me duela Como para decir Buah Me voy a meter en la habitación Y me voy a encerrar Y me voy a Llorar en el cojín No Para eso no Para llegar a ese extremo no ¿Vale? Pero entenderme ¿Qué pasa Con Que no estés casada Ni tengas Críos? O sea ¿Qué? Yo por ejemplo Creo que os estuve diciendo Bueno En el 50 cosas sobre mí O lo que sea No Me gustan Los niños O sea No Pienso tener Niños ¿Por qué no? Porque es una Cosa mía Es una decisión mía Y esté con pareja O no esté con pareja Si mi pareja Quiere tener Críos Y yo no Lo decido yo Porque soy yo La que los voy a tener Y no quiero ¿Vale? Lo que os estoy diciendo A vosotras No voy a azotar En la parrafada A la persona Que me vaya a parar Y me vaya a decir Que tengo 34 años Y soy menos persona Porque no estoy casada Ni tengo bebés No No le voy a saltar Una parrafada Porque sinceramente Yo creo que Ya me demuestran La clase de persona Que es menospreciando Porque no estoy casada Ni Bueno Ya ni te digo Cuando le dices Que no Que estoy viviendo Con mi madre Hola O sea Te dicen que Con 34 años Estás viviendo Con tu madre Oye Pues suerte También tengo De tener a mi madre Y poder estar con ella O sea O sea Vale En este momento Si que me estoy cabreando Bueno A ver Es así Entonces Esos comentarios Para mi si sobran Para mi si que sobran No se si me acaba De picar un mosquito Aquí Creo que estáis viendo La evolución Vale Entonces Bueno Este Esta situación La he vivido Varias veces Os lo digo De gente Con la que Hace tiempo Que no me encontraba Y pararse Y decirme Pues yo me casé Hace un mes Por ejemplo No se Ah Tu te casaste No No se Es que Vale Luego llegas a Lo que os digo En ese momento Pues jolín Si que es verdad Que te llene Y llegas a casa Y dices Hostia Pero luego piensas Pero que estas pensando A ver Vanessa No te rayes Me jode Si Me joroba Porque es que no se No hay una edad estipulada Para decir Si te puedes casar A los 23 Y tener hijos Y tener hijos A los 26 No Ya os digo Yo tengo mi decisión Y yo A lo mejor casarme Pues si que me gustaría Pero tener hijos No Y no voy a pararme Con 50 personas Que me hayan parado Y me lo hayan dicho O vale O si no Te dicen ¿Cuántos años tienes? 34 Casada No No Vale Dices no Y te dicen divorciada No Soltera Punto Es mi decisión Es lo que yo quiero Y ya Creo que sobran las palabras Y sobran los demás Yo creo que las segundas intenciones En esas preguntas Y en esos comentarios Es lo que más quiere Porque tú le ves la cara A la persona De decir ¿Qué estás haciendo Con tu vida? Vale Entonces llegas a tu casa Y piensas Joder Vanessa ¿Qué estás haciendo con tu vida? Vete a la mierda Punto Tercera cosa Que a mí Me da también Muchísima rabia Y Sobre todo Me ha pasado Bueno Por la calle También pudiera ser Sí También pudiera ser Pero sobre todo Me ha pasado por aquí Sí que es verdad Por aquí Que sois a veces Muy crueles Y muy duras ¿Vale? Nos exponemos a ello También os lo digo Puede que a mí me duela Puede que a mí me joda Puede que me haga daño Pero sé que nos exponemos Y es así Pero por aquí Por Instagram Y por Snapchat Ha sido también un poco Con eso Lo que sigo ¿Por qué no te dejas el pelo largo? ¿Por qué siempre te vemos Con el pelo corto? ¿Cómo es que siempre llevas El pelo corto? ¿Cómo que te has cortado el pelo? ¿Que te vas a cortar el pelo? ¿De qué te vas a...? ¿Por qué no te dejas el pelo largo? Si con el pelo largo Estás muchísimo más guapa Perdona El pelo Es tuyo ¿Eh? Es tuyo el pelo Tú dominas mi pelo ¿Quién domina mi pelo? Lo domino yo Vale Me conozco mi pelo Si a mí el pelo largo Se me pone como una escarola Así de grande Con unos rizos de muñeca de porcelana Que lo odio Lo odio Y mi medida Es esta y un poquito más Porque esta medida Me la controlo Me la liso Me la rizo Me hago lo que me salga De las narices Con esta medida Me la puedo dominar O llevo dos trezas Porque me las han hecho Y me encantan ¿Vale? Muy bien Yo con el pelo O sea Yo lo más largo Que le he podido tener Es un poquito más abajo De los hombros Más largo Yo no lo he podido tener Cuando lo tengo liso Me encanta Pero cuando se me riza Amiga Amiga Tenlo tú cinco minutos A ver lo que ibas a decir Me levanto con unos pelos Que no me puedo ni peinar Eso tengo que ir yo Diciéndole a toda la gente Que me lo dice O sea Tengo que ir diciéndole Que me levanto con unos pelos Que no me puedo Por favor O sea Ya está bien Si llevo pelo corto Es porque Aparte de porque quiera Y sinceramente A mí Con esta cara de pan Que Dios me ha dado El pelo corto Me queda mejor Joder También os lo digo No vayáis a piñón Leches Porque una vez No te molesta Dos tampoco Pero es que hace Tres y cuatro y cinco Dices Joder Pues sí Oye Déjate mi pelo largo Vanessa Porque es que Vale Y sí que es cierto Que es que Si a lo mejor He subido Algún vídeo Que he llamado El pelo liso Es Quizás en los vídeos O en alguna foto Es en las fotos O vídeos Que más me lo decís Que bien Que me decís Que me queda bien El pelo liso Vale Ojalá lo tuviera así Como una tabla Ojalá Pero mi familia Somos de pelo rizado Muñeca de porcelana Menos una de mis hermanas Que tiene el pelo liso Y la odio por eso Pero bueno Por el resto de hermanos Todos tenemos el pelo este Así De No sé De agraciado O desgraciado No lo sé Bueno pues En esas fotos Y en esos vídeos Todo el mundo me dice Jolín Déjate el pelo largo Que lo tienes muy bonito No lo tengo así O sea no Lo tengo rizado Rizado que no me lo domino Rizado que no puedo Estarme 20 horas Alisándome el pelo Y luego es otra cosa Yo para trabajar Con el pelo por aquí Liso No puedo Me lo tengo que atar Porque me obligan Si lo tengo que llevar Por aquí Atado así Córtatelo O sea me da igual Si yo cortarme el pelo Y raparme Me importa un pepino Porque me crece Porque me crece muy rápido Pues también me da mucha rabia Sé que me lo vais a volver a decir Sé que me lo vais a seguir diciendo Y el motivo Os lo digo Que puede ser que ahora Oye Me esté dejando el pelo largo Porque quiera Sí Me estoy dejando el pelo largo Para cambiar Pero porque quiero yo No porque nadie me lo haya dicho Es porque Ahora mismo Pues bueno Me lo quiero dejar un poquito más largo También os lo digo Que yo por la cintura No lo voy a detener O sea no No Porque si lo tengo por la cintura Ya no paso por la puerta Con todo el pelazo que tengo Pero bueno No sé También me joroba mucho Que me estén diciendo Por qué no te dejas el pelo largo Creerme Que es un suplice cada vez Que me lo decís Creerme Y por último Para dejar de enrollarme Y que no os esté dando tostón Otra de las cosas Que también me da mucha rabia Que me digan Y que me ha pasado Y yo creo que me va a seguir pasando Porque es una cosa Que no se puede evitar Es que bueno Os lo he dicho En algún vídeo De también De 50 cosas sobre mí O de cosas sobre mí Que no sabéis O de Purochafarderío.com Es que bueno Nosotros somos siete hermanos ¿Vale? Yo Tengo seis hermanos Aparte de mí Somos siete ¿Vale? Que me digan Que cómo es A ver Cómo lo digo Cómo me dice Cómo me A ver Cuando te dicen Tienes hermanos Y cuántos Pues bueno Somos siete en casa Y la gente se queda Bueno Aparte de que te digan De que tus padres No tenían tele Y cómo puedes Cómo os podéis Llevar bien Los siete hermanos O Cómo Vivís siete hermanos Cómo convivís Siete hermanos Oye Pues bien orgulloso Que estoy yo De la familia que tengo ¿Qué me estás contando? O sea Tú me vas a venir A decir a mí Ahora yo sí puedo Tener siete hermanos ¿Seis? En este caso Nada Es que no sé Yo creo que no estamos Conformes con nuestra propia vida Que tenemos que meter cizaña Y meter el dedito Ahí donde duele En la vida de los demás Esto es así Yo es una cosa Que no haré nunca Porque no me gusta a mí Que me lo hagan No lo voy a hacer Obvio Obvio Sé que hay mucha gente Que le gusta Hacerlo Pues oye Bienvenidos al mundo Este que estamos Pero a mí no me gusta Y no lo voy a hacer Y Bueno pues no sé Sinceramente Que me digan Que porque somos siete hermanos No sé Tiene que haber De toda la vida el señor Pero bueno Así generalizando Son pues de las cosas Que a lo mejor Más me han comentado Y me han dolido Habrá alguna más En el tintero Que bueno pues A lo mejor hago otro vídeo Pues dentro de poco O lo que sea Pero esas son las cosas Que bueno pues A raíz de Ya os digo De ver a María Pues me ha animado a hacer Y bueno A lo mejor esto Lo que provoca aquí Es una Hecatombe de comentarios De Sinceramente Lo que voy a hacer Es que comentario Que vea ofensivo Ya lo hago O sea No es que lo voy a hacer ahora Es que comentario ofensivo Comentario que Me retengo mucho También os lo digo Me retengo mucho A contestar mensajes Pero Si Llega un momento Que la vena esta Se te hincha tanto Que dices O le contesto Y la mando a tomar Por O No te puedes quedar Con eso ahí Porque se me va a hacer Una llaga en el estómago Entonces contesto Y de verdad que Creerme Que pierdo mucho Las formas En las contestaciones Porque si me faltan El respeto Pues yo creo que Que todas Todas Estaréis de acuerdo conmigo Que si te faltan El respeto Te falta una chispa Para Petar Entonces pues bueno Ser consecuentes Con lo que decís Ser consecuentes Con lo que comentáis Sobre todo Pensar en la persona A la que le estáis diciendo Lo que le estáis diciendo Y Sobre todo Aprender Porque yo lo he hecho A contar Al menos Si no queréis hasta 10 Porque eso os hace largo Y yo creo que hay mucha gente Que hasta 10 no sabe contar Porque Me lo demuestran En los comentarios Pues contar hasta 5 Que es más corto Y es más fácil Ahí lo dejo Gracias por verme Gracias por estar ahí Espero que no se os haya hecho pesado Y sobre todo Que si estáis de acuerdo conmigo Comentarios Os leo encantada Y nos vemos El próximo miércoles Besitos mil Gracias por estar ahí Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!